Te necesito, Señor, te necesito Como la barca necesita de la paz Como este cielo necesita las estrellas Así mi alma necesita de tu amor Te necesito, mi Señor, te necesito Como la barca necesita de la paz Como este cielo necesita las estrellas Así mi alma necesita de tu amor Te necesito, oh Señor, te necesito Porque tú eres Jesús La razón de mi vida Te necesito, oh Señor, te necesito Porque tú eres Jesús La razón de mi vida Te necesito, oh Señor, te necesito Te necesito, oh Señor, te necesito Porque tú eres Jesús La razón de mi vida Te necesito, oh Señor, te necesito Porque tú eres Jesús La razón de mi vida Dice por ahí Dice por ahí Que no puedo volver Que solo soy Dios Y de esta salvación Y ya no soy el mismo Aquel que un día fue Ya he cambiado mi vida Y mi cuerpo de vestir Y yo me río y le digo Que ya no vivo yo Que Cristo vive en mí Y la vida que ahora vivo Y yo me río y le digo Un amigo, un ser, el Hijo de Dios, el cual me amó, y se entregó a ti mismo por mí. Y si me llaman loco, ¿qué importa hoy? Este amor no entiende, el verdadero amor. Un sonrisa en Jesús, cada uno en un saludo, su vida le entregó. Y si me llaman loco, ¿qué importa hoy? Este amor no entiende, el verdadero amor. Un sonrisa en Jesús, cada uno en un saludo, su vida le entregó. Un sonrisa en Jesús, cada uno en un saludo. Un sonrisa en Jesús, cada uno en un saludo. Un sonrisa en Jesús, cada uno en un saludo. Un sonrisa en Jesús, cada uno en un saludo. Un sonrisa en Jesús, cada uno en un saludo. Un sonrisa en Jesús, cada uno en un saludo. Un sonrisa en Jesús, cada uno en un saludo. Un sonrisa en Jesús, cada uno en un saludo. Un sonrisa en Jesús, cada uno en un saludo. Un sonrisa en Jesús, cada uno en un saludo. A lo lejos, alguien grita, alguien grita, Cristo vino, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran simulación.